Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal Zona Deporte MX y hoy hablaremos de la previa y estadísticas del partido Boca Junior que juega de visita ante Independiente Rivadavia por la fecha 10 de la Liga Profesional Argentina 2024 y será en el Estadio Malvinas Argentina el sábado 10 de agosto a las 4 y 45 pm hora peruana y a las 6 y 45 pm hora argentina un poco más para hablar del estadio que se llevará a cabo en el Estadio Malvinas Argentina está ubicado en la ciudad de Mendoza y este recinto tiene capacidad para albergar a 42 mil espectadores Diego Martínez, técnico del Boca Junior viene de conseguir un no tan buen empate ante Barraca Central en la Bombonera siendo como local perdiendo dos puntos muy valiosos que a la final de la temporada se podrían arrepentir pero por lo que siguen en una difícil situación en la tabla de posiciones del torneo Argentina y hoy por hoy día se encuentran en el puesto número 14 con 13 unidades no tan yendo bien en la tabla en tanto el azul del parque no la pasa mejor ya que se posiciona en la casilla 13 con 14 puntos solo uno más que Boca o sea están ahí el que gane hoy día cederá puntos y estará un poquito más arriba para alcanzar la punta en sus últimos partidos de Independiente Rabadavia viene así jugó de visita contra Atlético Tucumán y perdió por 2 a 1 el 4 de agosto jugando de local ganó 1 a 0 a Independiente el 25 de julio de visita empató 0 a 0 con Newells el 23 de julio y de local ganó a Gimnasia por la mínima diferencia de 1 a 0 el 18 de julio y de visita perdió ante Huracán por 1 a 0 el 15 de julio viendo sus últimos partidos de local parece que viene ganando con la mínima diferencia y también perdiendo por la mínima diferencia y siempre empatando 0 a 0 o sea va a ser un partido duro fraccionado con pocas llegadas por lo que ven sus estadísticas de local y ahora vamos a los partidos últimos de Boca donde Boca viene de empatar 1 a 1 ante Barraca Central el 4 de agosto eso lo comenté hace un ratito luego viene de jugar de local nuevamente Andy Banfield y ganó por 3 a 0 el 31 de julio después jugó de visita y empató 0 a 0 con Instituto el 28 de julio luego de local ganó con mínima diferencia a Independiente del Valle por 1 a 0 el 24 de julio y eso fue por la Copa Sudamericana y por la liga local el 21 de julio de visita a Boca empató 2 a 2 contra Defensa y Justicia y estos serían los concentrados que tiene el director técnico Diego Martínez para el partido de hoy Romero Bray Figal Mendía Molas Viloyo Luis Alvincula El Peruano Blanco Fabra Medel Benítez Fernández Belmonte Medina Martegani Ceballos Saralegui Zenón Ceballos Aguirre Merentiel Jansson Cavani y Jiménez esos serían los concentrados para el partido de hoy y gracias amigos por ver este vídeo y si te gustó dale me gusta suscribiéndote y activando la campanita hasta un próximo vídeo muchas gracias ¡Gracias!